Hagamos que tu ciencia cambie el mundo. El Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global invita a investigadores de sus países miembros en América Latina y el Caribe a unirse a la nueva acción de investigación colaborativa del Belmont Forum. Postúlate hasta el 15 de julio con un proyecto de investigación transdisciplinaria en Ciencia de la decisión sobre conductas ambientales y su implementación. Alimentación, ambiente y seguridad biológica. Riesgos climáticos para ecosistemas y poblaciones. Los proyectos de investigación deben considerar planes de implementación escalables, mejoras en la predictibilidad de sistemas de alerta temprana, soluciones innovadoras de datos abiertos. Las propuestas de investigación colaborativa deben tener diversidad, equidad e inclusión. Un enfoque en comunidades vulnerables. Un enfoque en comunidades indígenas y comunidades locales. Los proyectos pueden crear capacidades al fortalecer las comunidades de práctica y desarrollar la fuerza laboral en países de ingreso mediano bajo y bajo. Las prepropuestas deben estar presentadas hasta el 15 de julio del 2023. Más información en la página web www.iai.int.